Fue hace varios meses que las grabaciones para la telenovela 3B Cisana llegaron a su final, pero fue la actriz Angelic Boyer que aunque le ofrecieron otros proyectos bastante interesantes, decidió rechazarlos y tomarse unas merecidas vacaciones para disfrutar de su pareja Sebastián y salir a pasear. Pero ahora fue la actriz quien dijo que pronto regresará a trabajar, pero esta vez no lo hará en la pantalla chica pues quiere entrarle al mundo del teatro, lo cual le parece muy interesante, pero lo que en verdad está llamando mucho la atención es que la actriz reveló que en sus planes no se encuentra convertirse en madre, y es que Angelic Boyer llamó bastante la atención después de declarar que a sus 28 años aún no piensa en ser madre, ya que tener un hijo conlleva una gran responsabilidad y es que dijo, es algo muy pronto para mí, estoy muy consciente de la responsabilidad que implica tener hijos, y no me llama la atención, tengo 28 años y quiero disfrutar la etapa de ser madre cuando me toque, ahorita es muy pronto y no tengo prisa. Pero eso no fue todo y es que también aseguró que llegar al altar con su pareja el actor Sebastián Rulli tampoco es su prioridad y es que mencionó, siendo actriz me he casado muchas veces si estoy consciente de que es una gran fiesta, pero tampoco es mi sueño. Y después de estas declaraciones de Angelic parecería que quedaría demostrado que a sus tan solo 28 años es una mujer bastante responsable y madura, que sí piensa las cosas dos veces antes de actuar. Si te gustó este video dale like y compartí, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.